Carlos Gómez, uno de los hombres importantes en la victoria de las Águilas Ibaeñas. Segunda victoria en forma consecutiva frente a los Tigres. Carlos, hablamos de esta victoria. Bueno, muy importante para nosotros ya que estamos viniendo desde atrás. Y es una victoria que significa mucho ya que nos acercamos a solamente un juego faltando cuatro. Mañana es día libre para ustedes. El domingo regresan aquí frente a los Leones y el lunes otra vez frente a los Tigres. Yo creo que un día de por medio nos da para refrescar y volver a seguir la jornada que hemos empezado en los últimos dos partidos que han sido excepcionales. ¿Hasta dónde, Carlos? Hasta el final. ¿A la serie del Caribe? No es más.